La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Polémica por documentos de inteligencia y contrainteligencia militar a los que pide acceso directo la Comisión de la Verdad. Comunicado Comisión de la Verdad, 10 de julio de 2018. La Comisión tiene la facultad y la obligación de solicitar a las diferentes instituciones del Estado la información necesaria para cumplir con su tarea misional en materia de esclarecimiento, en el marco de las medidas de reserva, confidencialidad y protección necesarias en cada caso. La petición que genera controversia solicita al Ministerio de Defensa la entrega de archivos de doctrina militar, manuales y bases de datos referentes a operativos de las Fuerzas Militares desde el año 1953. Solicitud de información al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas por parte del presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rous, junio 13 de 2018. Le recordamos que ninguna información relacionada con violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y crímenes de lesa humanidad contenidas en cualquier tipo de documentos públicos o privado puede ser objeto de restricciones, reservas o clasificaciones para el acceso de la Comisión. Ante la petición, organizaciones de militares y policías en retiro expresaron su preocupación y advirtieron que entregar dicha información representa un riesgo para la seguridad nacional. Hay personas, agentes de inteligencia que están en este momento infiltrados en organizaciones terroristas. Dar los nombres es ponerles una lápida a la espalda. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, el general en retiro Jaime Ruiz explica los cuestionamientos de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares a la solicitud de información hecha por la Comisión de la Verdad. El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento, Marco Romero, y el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, debaten sobre si debe o no entregar estos archivos el Ministerio de Defensa. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La petición de información hecha al Ministerio de Defensa de Colombia por parte de la Comisión de la Verdad, la cual a través de una carta solicitó tener acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia, doctrina militar y manuales de operaciones que desde 1953 tienen las Fuerzas Armadas de Colombia. El punto clave de esta noticia. Mientras que organizaciones de militares y policías en retiro aseguran que entregar dichos informes y bases de datos representa para ellos un riesgo y una amenaza para la seguridad nacional, el presidente de la Comisión, Francisco de Rux, justifica su petición argumentando que todos los documentos exigidos deben ser entregados sin restricciones porque, según él, son necesarios para el proceso de esclarecimiento y reconocimiento de verdad de los hechos ocurridos en el conflicto armado que sufrió Colombia. A través de este oficio firmado por Francisco de Rux, como presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y la No Repetición, llegó la petición al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Según los argumentos expuestos por Derrú, la solicitud de información y el acceso a archivos y sus fuentes es para el cumplimiento de la misión del órgano temporal creado a la luz del acuerdo de la Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Es decir, según lo acordado, el esclarecimiento de lo ocurrido a lo largo del conflicto, de ahí que el requerimiento de la información abarca desde 1953 hasta la fecha. La Comisión de la Verdad dividió en tres categorías la solicitud que ha generado polémica en Colombia. La primera categoría es la solicitud de entrega de copias certificadas de documentos impresos y bases de datos. Dentro de esta categoría, la Comisión pide, entre otra información, la siguiente. Documentos de doctrina en las fuerzas militares, doctrina de inteligencia y contrainteligencia y manuales operativos. Documentos de inteligencia y contrainteligencia que den cuenta de las dinámicas de violencia contra las mujeres en las fuerzas armadas, grupos guerrilleros y otros grupos ilegalmente armados. Incluso se exige documentación sobre tipos de armas y estrategias de guerra. Documentos y bases de datos que analicen las dinámicas de las fuerzas militares, así como de los grupos guerrilleros y otros grupos ilegalmente armados, según época, hechos relevantes y territorios, y que destaquen tipos de armas, municiones, explosivos, armas no convencionales y otros medios o métodos de combate utilizados, estrategias de control territorial, de preservación de rutas y canales de comunicación y estrategias de guerra. En cuanto a bases de datos, la Comisión de la Verdad está solicitando Base de datos de víctimas de las fuerzas militares y de policía. Bases de datos sobre incorporaciones, bajas, daños colaterales, combates, operaciones de desminado y otras acciones adelantadas en el marco de operaciones atribuidas a las fuerzas militares, policía, grupos guerrilleros y otros grupos ilegalmente armados. Bases de datos de delitos, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario atribuidos a las fuerzas militares, policía, grupos guerrilleros y otros grupos ilegalmente armados.